Una madre gemelar hoy cumple sus sueños de ser profesional, gracias a Unimagdalena. Hoy me siento muy exitosa y represento a todas aquellas madres que han logrado también su sueño de ser egresadas de esta alma mater. Doy gracias al rector Pablo Vera Salazar por cada una de las obras que ha realizado en nuestra institución, las cuales sirven de apoyo para salir adelante, para lograr nuestros sueños, para conseguirlo. Ser muy esforzada y dedicada en cada propósito marcado le ha permitido ser una madre multifacética. Se trata de María José Manrique Núñez, graduada del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena. Fue una experiencia maravillosa, grandiosa. Doy gracias a Dios, a mi familia por el apoyo, a todas aquellas personas que me brindaron su mano para lograr conseguir mi sueño y que hoy por hoy se hace realidad. Gracias a todos los profesores, el rector y todo lo que la conocen aquí en esta universidad. Para mí pues es muy satisfactorio porque ella con sus dos niños pues ha sido un proceso que ha sido de lucha. Es un sacrificio, es un honor para nosotros, es grande, es maravilloso. Y le damos gracias a mi Dios, a la universidad y a todas las personas que hicieron parte de este proceso, los profesores, los compañeros. En la Universidad del Magdalena contamos con herramientas como el rincón materno, el rincón para la primera infancia, las cuales son claves para lograr y conseguir cada uno de nuestros sueños. Eso de la casa materna pues es un apoyo muy grande para todas esas madres que no tienen con quien dejar sus hijos en la casa. Incluso pues yo me he tenido que venir de allá de mi casa, venirle a apoyar a ella porque no es fácil ella seguir estudiando con dos niños pequeños. En la reciente ceremonia de graduación de los programas de pregrado celebrada en la Alma Mater, Manrique Núñez recibió con gran beneplácito y orgullo el diploma donde se confiere el título profesional y además es muestra de toda su perseverancia. Madres nunca se rindan, todo está en sus manos, la actitud, las ganas de salir adelante, las ganas de ser unas profesionales, de sacar adelante a sus hogares y esto es algo que es primordial y que no se puede olvidar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.